Hola a todos los amantes de los tigres. Bienvenidos a nuestro canal. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo para mantenerte al tanto de todas las noticias de nuestros tigres. En los últimos tiempos, los tigres se han consolidado como la institución más importante del norte del país, superando ampliamente a los rayados de Monterrey, que parecen vivir a la sombra del pasado. Durante la última década, los tigres han ganado la mayor cantidad de trofeos posible. Es ampliamente conocido que hoy en día, nuestra rivalidad principal no es con la pandilla, sino con equipos como el América, ya que hemos superado a los rayados desde hace bastante tiempo. Mientras tanto, los rayados continúan empeñados en tratar de restar importancia a los logros de nuestro equipo. Sin embargo, sus argumentos carecen de fuerza cuando intentan negar la grandeza de nuestra institución. Además de haber tenido un rendimiento superior en los enfrentamientos recientes, estamos experimentando un momento mucho más prometedor que el suyo. Para ilustrar esto, basta con mirar a los resultados recientes. Mientras los tigres vencieron al Chivas por un contundente 4-0, los rayados de Monterrey sufrieron una derrota por 3-0 contra las Águilas del América. El partido dejó la sensación de que el equipo azulcrema podría haber anotado aún más goles y generó una gran controversia en torno a algunos jugadores de los rayados, que aparentemente intentaron perjudicar a un compañero de profesión. Brian Rodríguez, jugador del América, acusó a Jesús Gallardo de haberlo lesionado a propósito, afirmando que tanto él como Rogelio Funes Mori lo habrían amenazado segundos antes de la jugada en la que resultó herido. No entraremos en detalles sobre si la acción de Gallardo fue intencional o no, ya que en la repetición se ve claramente que el lateral de los rayados resbaló y cayó accidentalmente sobre el uruguayo. Sin embargo, el gesto de Funes Mori es completamente incomprensible. Después de la jugada en la que Jesús Gallardo lesionó a Brian Rodríguez, el extremo del Monterrey se apartó de la jugada, mientras su compañero Rogelio Funes Mori lo aplaudió por su reciente acción. Esto generó una ola de críticas hacia el delantero mexicano, ya que parece que los aplausos a Gallardo fueron una respuesta a la entrada que resultó en una lesión grave para un colega. ¿Y tú, qué opinas, Nación? ¿Qué te pareció la actitud de Funes Mori? Deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para que no te pierdas ningún video sobre los tigres.